WhatsApp espía Es fácil que una persona espíe en nuestra sala de chats de WhatsApp. Para ello una vez más, eso sí, en la versión web de la aplicación, podemos tirar de una extensión de Chrome para poder ocultar los chats de WhatsApp que no queramos que vean los demás. Para poder disfrutar de esta opción necesitamos dirigirnos a la Chrome Web Store, la tienda de extensiones de Google donde podemos descargar una extensión llamada WhatsApp, y que como su propio nombre indica, nos permite ocultar los chats que no queremos que vean los demás. Pues bien, una vez descargada la extensión, veremos el nuevo icono en la parte superior derecha de la pantalla de Chrome, con un pequeño logo de WhatsApp de color rojo. Ahora debemos ir a la pestaña donde tenemos abierto WhatsApp Web, y pulsar sobre el nuevo botón de la extensión, para que se abra un nuevo menú. En este podemos ver una barra donde debemos introducir los términos que marcarán que chats se van a ocultar en WhatsApp. WhatsApp, ¿cómo ocultar tu información? Foto, un splash, por ejemplo, si tenemos uno que se llama familia y lo queremos ocultar, solo debemos introducir la palabra, familia, en la barra y pulsar sobre el signo de suma en la derecha. Igual que si queremos ocultar el de los compañeros del colegio, introducimos colegio, una vez introducidos los términos es muy sencillo ocultarlos o devolverlos a la visibilidad. Solo tenemos que pulsar sobre el deslizable que aparece ahora junto a cada palabra, una vez que pulsamos sobre el deslizable, vemos como el chat desaparece literalmente de la lista de chats de WhatsApp quedándose en blanco su hueco. Eso sí, quizás esto es lo peor de esta extensión, el que el hueco que ocupa el chat se queda en blanco. Pero al menos su cometido, que es el de ocultar el chat, lo cumple sin problemas. WhatsApp web como evitar que spiegue en tu WhatsApp como ocultar mensaje de WhatsApp privacidad.